Hola a todos, muchos de mis amigos me han dicho que me dedico a hacer lo que ellos siempre han querido hacer, así que decidí crear este canal para enseñarles a ellos y a todos ustedes cómo invertir en el sector inmobiliario. Hoy les contaré 5 tips para no perder dinero en el momento de hacer una reforma. Elementos como el precio de compra y venta del inmueble, el sector en el que están ubicados, el presupuesto de obra y los aspectos jurídicos son súper importantes para tomar una buena decisión de inversión. En el punto 4, les haré un regalo para no perder dinero en el momento de elaborar su presupuesto de obra. Soy Carlos Felipe Rojas, fundador de cfrojas.com e inversionista inmobiliario. Espero que disfruten este video, si les gusta denle like, si no denle dislike, así que empecemos. Tip número 1. Ten muy claro cuál va a ser el precio máximo de venta y cuál va a ser tu precio de compra del inmueble. Busca en los motores de búsqueda de internet cuál es el precio en el que se venden los inmuebles en ese sector donde estás buscando. Es muy simple. Coges y divides el valor total de venta por los metros cuadrados o los pies cuadrados del inmueble. Eso te va a dar una unidad de medida comparable entre los distintos apartamentos. Eso sí, busque inmuebles que ya estén terminados o con características similares. Cuando tengas ese precio máximo de venta, tienes que tener muy claro que de ahí hacia abajo tienes que editar la inversión inicial en la compra del inmueble, la inversión en la remodelación del inmueble y obviamente tu utilidad. Así que concentrarte en buscar bien y comprar barato. Tip 2. Ubicación. Es súper importante que si no conoces bien el barrio, lo visites. Identifiques dónde están los centros religiosos, los medios de transporte para llegar a él, las iglesias, los colegios, los hospitales, los centros de salud. Porque las familias en el momento de tomar una decisión de compra van a tenerlo todos en cuenta. Es muy importante también que sea una propiedad a la que pueda llegar fácil. Que no esté en un lugar remoto, que no tenga una vía difícil de acceso, que tenga donde parquearse o que tenga como llegar en transporte público. Porque a la hora de visitar tu inmueble necesitas que llegue fácil y rápido. Tip número 3. Conoce tu mercado. Es muy importante que definas un mercado en el cual te vas a enfocar. En el caso nuestro, nosotros trabajamos específicamente en propiedades de estratos medios y bajos. Así que tenemos que estar muy al tanto de cómo se está moviendo el desempleo, si subieron el salario de los trabajadores o el salario mínimo, si el mercado y la venta de apartamentos está subiendo o está bajando, si hay mucha oferta de apartamentos en esos estratos. Porque de la cantidad de apartamentos disponibles para la venta que vayan a competir con el tuyo y la cantidad de plata disponible en el mercado, va a depender tu rentabilidad. Entonces es súper importante que conozcas bien en el mercado y lo estudies. Tip número 4. Para este que les dije que les tenía un regalo, trae una compañía muy especial. Les presento a mi hija Belén. Es muy importante que revisen los costos de las reformas en los que van a incurrir. Visiten la propiedad por dentro, háganse acompañar de un experto si aún no lo son, puede ser un ingeniero civil o un arquitecto, para definir qué paredes pueden tumbar, qué modificaciones mayores pueden realizar. Y muy importante, realicen un presupuesto de obra para saber cuánto se van a gastar en la reforma. Es muy importante que las reformas que van a realizar estén alineadas con las necesidades de las familias de ese sector. En el caso nuestro, que trabajamos con familias, como les decías, tratos 2 y 3 en Colombia, si hacemos unas reformas demasiado costosas, sí conseguiremos una propiedad muy bonita, pero será inalcanzable para ese mercado o simplemente las tendremos que rebajar tanto que terminaríamos sacrificando nuestra rentabilidad. Así que, ponte en los zapatos de la familia que va a comprar, de los que van a vivir, de tu cliente y al dar reformas que sean muy bonitas, pero las justas e innecesarias para vender rápido tu apartamento. Como se los prometí, en el punto número 4 les iba a ser un regalo muy especial. Suscríbanse a nuestro canal, déjanos un comentario y les enviaremos el archivo con el que elaboramos todos nuestros presupuestos de obra. Espero que les sea súper útil. Tip número 5. Se nos durmió. Revisa el estado jurídico de la propiedad. Aquí me preguntaban que si lo jurídico es importante para la rentabilidad, pues claro, porque dependiendo de la cantidad de problemas que tenga esa propiedad, puedes perder o ganar dinero. Me he encontrado casos en los que incluso un tema tan pequeño como una discrepancia o una diferencia entre los metros cuadrados que aparece en las escrituras públicas de la propiedad con respecto a los metros cuadrados reales, evitan que los bancos financien a mis clientes. Es decir, quedo yo limitado a solamente los compradores que tienen la plata en efectivo. Y eso es súper grave, porque pierde su mercado muy amplio. Así que revisa con juicio el estado jurídico de la propiedad, hasta acompañar de un abogado. Hazle un estudio de títulos a esta. Revisa muy bien cómo está la tradición del inmueble. Si tiene sucesiones pendientes, si tiene algunas reclamaciones, si tiene pleitos con los vecinos. Y antes de hacer una inversión, está seguro que el inmueble está saneado. Hay inmuebles en los que también es rentable invertir precisamente porque tienen esos problemas. Sin embargo, lo más aconejable es que te hagas acompañar de un experto. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video, que les sea de mucha utilidad. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Escríbanos si tienen dudas, si quieren conocerte aspectos particulares del negocio inmobiliario. Estamos aquí para ayudarles. Apenas estamos iniciando, pero creemos que vamos a hacer de mucha utilidad para ustedes. Así que acompáñennos. Chao.